Así fueron coronados Carlos III y Camila en una ceremonia para la historia. Carlos III y Camila han sido coronados este sábado como reyes del Reino Unido en una solemne e histórica ceremonia celebrada en la abadía de Westminster, en el corazón de la capital británica. El monarca ha asumido el reinado en la silla de coronación tras la unción privada del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en la culminación de un acto que ha contado con la presencia de más de dos. Cero 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 invitados, entre ellos decenas de dignatarios internacionales como el rey Felipe VI y Doña Leticia. Camila también ha sido coronada por el arzobispo de Canterbury, que le ha entregado el anillo, el bastón y el cetro, con lo que se le concede oficialmente el estatus de reina.